¿Sabías que el miedo a las cucarachas se llama platofobia? Este insecto de aspecto aplanado de color castaño, rojo o oscuro se alimenta de gran variedad de alimentos. Las más grandes pueden crecer hasta 9 centímetros de largo y pesar más de 30 gramos. Se conoce más de 4.500 especies de cucarachas. Científicamente se les llama platodios. Se les considera como uno de los animales más resistentes del planeta. Pueden durar un mes sin comida. También ralentizar los latidos del corazón. Algunas pueden vivir sin aire durante 45 minutos. Aunque pueden soportar mejor las radiaciones de una explosión nuclear. Pues sus células se dividen solo una vez cuando se encuentran en cada ciclo de muda. En los humanos la división celular es continua. Aún así una radiación fuerte es laza chicharra. Solo el 1% de las especies de cucarachas que hay en el mundo son una peste. El único lugar donde no se encuentra son en las regiones polares. Estos insectos cumplen un factor importante en la naturaleza. Investigue y verá. See you soon.